En Elliot Channel cumplimos 5 años y te damos las gracias por estar aquí. ¡Felicidades Elliot por sus 5 años! ¡Un saludo muy grande desde la montaña! ¡Bye, bye! Hoy en el Randómetro tenemos para ti un tema bastante subliminal. Ya que te hablaremos de algunas ocasiones en las que Disney ha puesto mensajes ocultos en sus películas. O al menos eso dicen las teorías. Estas historias quizá te rompan el corazón o te parezcan un poco extrañas. Pero no lo sabrás hasta que veas este video. Así que vamos a empezar. El Rey León. ¿Te imaginas la película del tierno Simba incitando a la lujuria? Pues te cuento que en este clásico de 1994 hay varias cosas por el estilo. Por ejemplo, este póster en el que más de uno se imaginó la figura de una mujer semidesnuda en la cara de Mufasa. Además hay una escena muy famosa cuando Simba cansado se recuesta esparciendo polvo y pasto en el aire. Y estas partículas forman una palabra. ¿La puedes ver? Es ni más ni menos que sex, que en español significa sexo. Bernardo y Bianca. Otra linda película de las clásicas que no se escapa de estas teorías conspiranoicas es la de Bernardo y Bianca. Cuenta la leyenda que en esta cinta había un fotograma que duraba la veinticuatroava parte de un segundo. Donde parecía una mujer desnuda mientras los protagonistas volaban a toda velocidad. Se dice que esta mujer de hecho era la portada de una revista Playboy. Sin embargo esto solo se podía apreciar pasando cuadro por cuadro la escena. Esto se descubrió 20 años después del estreno de la película y Disney la borró de todas las copias de Bernardo y Bianca. Aunque la empresa del ratón siempre ha negado su existencia. La sirenita. Ahora te va una pregunta un poco fuerte. ¿Qué pensarías si te digo que en plena película de la sirenita sale un órgano reproductor masculino? Y hasta en el póster, amigue. ¿Habrá sido un grave error de Disney o plan con maña? Pues te cuento que esta forma fálica puede encontrarse en el palacio en el mero centro bastante discretita. ¿Crees que de verdad sea lo que la gente dice o más bien tiene la mente muy cochamorosa? Aquí en Helio Channel seguimos viendo la sirenita con mucho gusto a pesar de todo. La Bella y la Bestia. Ahora continuamos con la cinta animada favorita de muchos, La Bella y la Bestia. Donde se puede ver una imagen perturbadora en la escena donde Gastón canta cargando a unas lindas chicas que son trillizas y están enamoradas de él. Mientras todo esto pasa las chicas hacen una de man que se llama Mano Cornuda. Esta mano hace referencia a los cuernos del diablo. Y en el tiempo en que salió la película se pensaba que al hacer esta seña eras adorador de Satanás. Ahora ya no es tan grave y solo la hacemos cuando escuchamos mental. Como estas hay muchas más teorías sobre los mensajes subliminales de Disney. En películas como Aladín, Bambi, Pinocho y la lista no termina. Pero para cerrar este video también te queremos hablar de otros mensajes que nos enseñan estas cintas. Y que en su momento estaban bien pero ahora están muy fuera de lugar porque son bastante machistas. ¿Notaste que Bella tiene que aguantar a un patán convertido en bestia hasta que cambia y se convierte en príncipe? ¿O que Ariel sacrifica su voz por ir detrás de un hombre? ¿O que Blancanieves llega con los enanitos para limpiarles la casa? ¿O que Aurora necesita un beso de su pareja para seguir adelante con su vida? Hoy en día estas cosas ya no vienen al caso porque las personas y la sociedad hemos cambiado para bien. Incluso Disney ha decidido hacer princesas que no requieren ser salvadas y que no son frágiles ni débiles. Tales como Elsa, Anna, Moana, Mérida y la pequeña Vanellope. Más random no pudo estar, ¿verdad? Y es que así es el randómetro. Ahora que ya tienes experiencia encontrando mensajes subliminales, te cuento que en este video hay una imagen oculta. Así que si logras encontrarla, mándame screenshot a nuestro Instagram arroba Elliot Media y el viernes de esta semana te ganarás tu saludito en el trending. Nos vemos mañana con dos o tres videos donde como siempre tendremos todo para ti. Adiós y gracias por ser parte de Elliot Channel estos cinco años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!